¿Qué pasa con Luisito? El M. Si es boliviana, la González. La González. Probala. Dale, pibe, probala. Yo estoy limpio ya, gitano. Yo ya no quiero, no quieres saber nada. Hacerme el favor, pibe, probala, porque yo no... Hace cinco meses que, viste, yo no me voy a dar cuenta. No, no, ya, ya... No me voy a dar cuenta. Probala, dale, hacerme el favor. Yo, ¿no? Hace diez años. Así vamos. Vamos a probar. Chiquito, ¿eh? Pará. Pará, pará, un cachito, pará. Pará, vamos a la vida. Peruana. ¿Ves? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, Gordo, dale. Es peruana en la cara, la china, ¿no? Boa. Go. ¡Latido! Cada vez que yo te miro, cada vez he más latido Y me siente el corazón, y te corta el tiempo rojo latido ¡Latido! Siempre hay, por acá, yo te veo, siempre hay fuego ¡Latido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me está sufriendo Me está muriendo La muerte está rodando Buscando cuerpo Abri tu mente No pierdas tiempo Basta gritar Basta pelear Basta rer Basta rer Basta rer Bastaring Basta rer Basta rer Basta rer En tu ventaja, mientras que tú pierdes, para que tú no puedes, tú no puedes perder. Necesita ayuda, porque estoy tan solo, y tu ilusión se quedó en el tiempo, no quieres flotar con el niño, hay que enfrentar la realidad, son prisioneros desde el sueño, sin poder despertarlo. Necesita ayuda, porque estoy tan solo, y tu ilusión se quedó en el tiempo, no quieres flotar con el niño, que enfrenta la realidad, son prisioneros desde el sueño. Yo no quiero ver la explotación del niño. 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 ¡No! 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 ¡No!